De acuerdo con los datos de la gráfica, la intercesión con el eje X es que para encontrar la intercesión con X, la formula es menos B sobre M, 0 y tengo dos pares ordenados, que está uno en el eje, que es 2,4 y tengo otro que está en Y, que es 0,3 ok, para encontrar M y encontrar B, vamos a usar MOE 5,1 MOE 5,1 entonces, 2, 1, recuerden que ponemos la 1 la coma como 1, 4 0, 1 y 3 entonces la pendiente va a ser un medio, M va a ser un medio y B va a ser 3 entonces vamos a guardarnos en la memoria un medio en M, y 3 en B y 3 en B y resolvemos esto menos B menos B sobre M y B suma a menos 6 por lo tanto, ¿cuál sería la opción correcta? la opción A que sería menos 6,0 la respuesta a la opción A más B más B